Esto ya no da para más. Toda la gente del Club Esportivo Villacuba estamos acá haciendo un reclamo contundente por la mala acción del presidente. Es un atentado que hace él contra el Club Esportivo Villacuba y con todo el pueblo de Villacuba. No nos queda otra alternativa que venía a presentar una denuncia contra el presidente particionado con el doctor acá que ya viene enseguidita. Y de esa forma para que se haga público y se sepa que Villacuba es de Villacuba, es del pueblo Villacuba, Villacuba no tiene dueño y menos ruso y nadie lo va a manejar con la billetera a nuestro club, ¿no? ¿Cuál es el motivo de descontento principal? Nos dejó abandonados en todo el punto de vista, fue con mentiras, mintió a todos, desorganizó a toda la comisión directiva del club para quedar él solo, que así no se puede manejar una institución como es Villacuba, manejarla de esa forma, él solo no la puede manejar. ¿Qué otras irregularidades notaron ustedes? No se cumplió con los jugadores, nos dejó con una deuda muy importante, con agua, luz, a jugadores que estaban golpeados, los abandonó totalmente y eso no se puede hacer ni humanamente ni como presidente, no lo vamos a aceptar, que sigan metiéndose con Villacuba y nos sigan arruinando. Es una institución con mucho prestigio y a Villacuba se lo tiene que cuidar de todo punto de vista, ¿no? El ruso denunció amenazas. Y bueno, él puede denunciar amenazas, todo lo que él quiera. ¿Son falsas? Por supuesto que son falsas. Ahora él ya es el vergolio, ya es el papa, es el mejor de todo, que se siente con el resto de la comisión, explique la situación, que lo que hizo en Villacuba y vamos a ver quién es el culpable. Ahora después hace denuncias y todo lo demás, por creerse que tiene plata para manejar a Villacuba así, no. Acá todo el pueblo y Villacuba están unidos y de esta forma lo vamos a destituir a ese irresponsable de Rusia. ¿Se le piden puntualmente la renuncia? Totalmente, totalmente, totalmente. Aparte, aparte no es de Villacubano, no sé de dónde ha salido el ruso. ¿Piensan que con Villacuba la van a manejar con la billetera? No, se tiene que ir, esta renuncia que se tiene que ir y toda su comisión de fútbol está latente, está presente, pero estando ruso no podemos recibir colaboración de un lado. ¿Ustedes están definidos como Barra Brava? No, nosotros no somos Barra Brava. Nosotros somos parte de la institución, somos socios de la institución. O sea que tenemos derecho, tenemos voto y voto, como cualquier representante de la institución, somos socios activos y estamos pagando por tal cosa estamos pagando. O sea que si ruso trata de Barra Brava, delincuente, que lo diga como quiera, pero la palabra que ves, si te sientes siempre, andate ruso que no lo servís. ¿No hizo nada bueno ruso por el club? No, nada, qué bueno, no hizo nada. No hizo nada bueno, él pensaba que iba a hacer el búnker de un dinero específico para después volvérselo a cobrar. No, no, si Villa Cuba no es banco de nadie, Villa Cuba es Villa Cuba y a Villa Cuba si no tiene sentimiento y no sabe de qué se trata, que se vaya. Así es fácil.